Los bendecidos de la nueva región, puro récord a Checos de Atlas Ah, dímelo amor, si tu amiga no me quiere Ah, dímelo amor, si como tu amiga no quiere Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, amor, si con otro ya prefiero Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, amor, si con otro ya prefiero Dímelo ya, pero ya, que yo no quisiera ilusionarme, nena Ya pasé por esas cosas y ya na Por eso quisiera escribirte una rola Que sepas cuánto te quise, que nunca yo te mandije Pero en la verdad yo te pensaba dar un hiche Porque siempre yo dije que siempre yo te amo Y en cada momento, baby, la neta me extraño Extraño besando a la verdad de nada, no sé lo que es mañana Ya pasé por esas recién, no te buscas la neta me provocar Te vuelve a vivir los cazos, mandí, vamos a montar Pero que yo te digo, siempre te bendigo Loneso, domingo, te quiero, un chico Por eso yo antes, adivino, 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 adivino Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, amor, si con otro ya prefiero Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, amor, si con otro ya prefiero Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, por favor, si con otro ya prefiero Quisiera besarte ya de nada, no sé lo que mañana vaya a pasar Pero hoy haciéndote medio arrolar, porque la neta te pienso enamorar Ese cabrón no sé quién parar, pero yo disparando lo que te digo Y ese cabrón te toca disparar, por eso te voy siempre a enamorar Cada momento que siempre paso por esto escribíndote te doy un beso Como a poco me acerco, te llevo yo al universo Es que la neta, por ti me pongo celoso Si alguien ya te toca, yo lo mando pa'l pozo Solamente diciendo que te quiero enamorar Me encanta siempre verte, pero no me gusta que juegues nada Que neta me enamoras, cada momento hermosa Si supieras que cada momento hay que enamorar Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, por favor, si con otro ya prefieres Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere Oh, dímelo, amor, si tu amiga me prefieres Oh, de Corache, oh, de la nueva versión Deja de la producción más fina 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 Oh, dímelo, amor, si tu amiga no me quiere No me quiero enamorar